Hola. En este episodio mi objetivo va a ser conseguir una pepita gigante de oro con la cual gane cantidades exageradas de dinero. Estuve muchísimas horas buscando el app, pero por suerte World of Warships quiso patrocinar este video por el esfuerzo que conllevo. World of Warships es un juego gratuito de guerra naval para PC que además de siempre apoyar mis videos, tiene numerosas características que lo hacen muy divertido y por eso hoy en día suma más de 44 millones de jugadores. Cuenta con más de 400 barcos inspirados en aviones históricos reales que algunos incluso solo existían en forma de planos y este juego los trajo a la vida. Los buques se pueden personalizar, mejorar, escoger su nacionalidad y dependiendo de la estrategia que tengas en mente, podés hasta elegir entre 5 categorías de barcos para batallar en cualquiera de los 40 y pico mapas que tiene. Si con todo lo que les conté les gusta World of Warships o simplemente quieren apoyar mi canal, los invito a descargar este videojuego completamente gratis con el link que les voy a dejar en la descripción. Además, para comenzar con una gran ventaja, utilizando el código BOOM al momento de registrarse, van a obtener las siguientes recompensas. 200 doblones, 2.500.000 créditos, 7 días de cuenta premium, 20 camuflajes, el buque de guerra ST Lewis y el Premium Enden. Muchas gracias por escucharme y a continuación los dejo con el gameplay del día de hoy. Ok chicos, ya estamos acá con los 127.000 dólares que conseguimos en el capítulo anterior. Lo primero que vamos a hacer con este dinero es comprar la excavadora grande de por acá que sale 79.000 dólares. Seleccionamos una porque para otra no nos alcanza, nos vamos al checkout, la pedimos y después la transportamos hacia nuestro lugar. Igual parece que no tengo espacio para otra máquina en la parcela. A ver si actualizo. 30.000. Ok, mover mis máquinas, genial. Ahora me dirijo hacia la camioneta porque también tenemos que ir a buscar el remolque de magnetita. Ah, no, lo tengo acá. Ok, entonces no lo tengo que ir a buscar. Como ya pasó un tiempito desde que no juego Gold Rush, me olvidé un poco los controles de la excavadora. Me voy a tener que acostumbrar nuevamente, me parece. Apagamos, liberamos. A la excavadora la debería traer para este lado, pero me parece que primero voy a mover todas las cosas del lugar. Este es el primer lugar donde excavamos. Sacamos el freno de mano y empezamos a movernos, chicos. El combustible lo tengo por la mitad. Por ahora no lo voy a cargar todo. Ya que no sé si esta es la excavadora alquilada o la comprada. Espero que sea la comprada, así no me la sacan. Apagamos. Ahora nos tocaría ir a nuestra camioneta. O bueno, primero desconectar todo esto. De verdad, qué calvario es mover todo esto. Pero bueno, nadie dijo que hacerse rico iba a ser fácil. Ubico la camioneta. Déjeme ver si estoy haciéndolo bien. Voy a aprovechar que estoy acá para meter los baldes, algunas mangueras y demás cosas necesarias. Venimos a buscar esto. Lo ponemos. Excelente. Y ahora lo llevamos a donde pertenece. Déjeme ver con la grúa si está a una buena distancia. Y abajo de esto debería estar esta cosa. Creo que de esta forma está bastante bien. Voy a dejar todas las mangueras, cables y demás cosas que tengo acá adentro. Me falta, por ejemplo, este balde, estas máquinas. Y más que este tanque no queda nada más. Por favor, que las cosas no se caigan. Y ubicamos todo, chicos. Una acá y acá. Otra de este lado. Y la última va ubicada en la máquina grande. Esta que nunca me acuerdo cómo se llama. Ah, sí. Vamos con el apartado eléctrico de esta forma. Por acá. Perfecto. Por aquí. Vamos ubicando los baldes. Yo tenía tres bidones de nafta. Voy a llenar la camioneta. Ahora me agarro uno nuevo. Y lo pongo al lado del generador. Está a un 96%. Todavía tiene. Déjeme comprobar si el agua funciona correctamente. Así. También voy a cargar el tanque. Y sí, llega sin problemas. Bueno, entonces ahora que sé que todo funciona. Vamos con la escapadora. Era así. Ay, no me acuerdo los controles bien. Por acá. No. Era ahí. Me estoy acordando de a poquito. Ya le voy agarrando la mano. Tengo mi primer balde al 40%. Voy a acabar un poco de esta colinita que me encanta. Excelente. Tiene como pinta de tener un montonazo de oro, la verdad. Estamos a un 90%. Ya creo que con esto estamos para un 100%. Apagamos la máquina. No veo en qué porcentaje está. Pero me parece que lo voy a frenar ya. Y poner otro balde nuevo. De esta forma. Vamos con el segundo entonces. Borremos a cambiar el balde. Y ahí. Que no pare la producción. Ojo, con las bromas vamos dos baldes. No es poco. Combustible bajo. ¿Ya? Tengo que venir a cargar la máquina esta. Encima no me acuerdo si es la alquilada. Dios mío. Porque si llega a ser la alquilada me la van a quitar. Y también el combustible que le ponga. Eso es lo malo. Así que me parece que lleno este balde y la voy a cargar. 98. 99. Y vamos a apagar. Tres baldes completitos. Voy a poner uno nuevo. Apagamos el generador. Que también está a un 44%. Lo vamos a cargar. Me voy a apagar la bomba. 33% de gasolina. Vamos a cargarlo. Y tengo una duda con respecto a los trabajadores. ¿Yo no tenía uno que me iba dando oro de a poquito? Sí, me debería estar dando oro. Capaz que todo esto se hace al final del día, ¿no? Ok. Por mi parte voy a cargar la grúa. No, la rueda se rompió otra vez. Voy a pasar por acá. Cargamos. ¿Está demasiado lejos? No, me la conté. A ver ahí. Ahí sí. Casi la tiro al pozo. Miren lo que es eso. Todo cargado. No, mirá qué me pasó. No sé cómo salir. Se me ocurre que tal vez con esta pala. ¿No puedo? No, ya estoy. Ya estoy caído. Camioneta. Restaurar. Lo mismo con el tanque de gasolina. Ahora voy a prender nuevamente la bomba para seguir trabajando. Quiero ya el cuarto balde. Ojo. What the fuck. Pepita de 388 gramos. Casi de 400. Esto es increíble. ¿Podríamos llegar a una de 400 en algún momento? Me vuelvo loco. Ya estamos a un 93. Cambiamos de balde. Este es el cuarto. Vamos con el quinto. Vamos un 80% del quinto balde. Ya cuando complete el sexto voy a utilizar las máquinas que están por allá. Pero por ahora me limito a excavar un montón. 96% no me di cuenta. Rápido, rápido, rápido. 99% lo paramos y ponemos otro. El último diría yo. Compraría luces para excavar pero considero que es mucho gasto eléctrico. Para esa situación debería tener otro generador más y ya es mucho. Estoy a un 90% del sexto balde. Vamos a apagar todo. Yo pienso que con todo el resto que queda voy a llenar hasta un 97, 98%. 98, sí, 98%. 6 baldes completitos de contenido para pasar por aquellas máquinas. Vamos a agarrar uno. Lo ponemos. Lo voy a prender así bandando. Agarro otro. Lo ponemos. Eso es. Voy poniendo el contenido de esto acá. Que la mesa vaya haciendo lo suyo. Y tan solo queda esperar a que baje al 0%. 2% y... ¡900 gramos de oro me dio todo esto! ¡Excelente chicos! Tenemos un kilo 300 en total. Y me parece que como hicimos un buen día me voy a dormir. De pasada quiero ver si el trabajador está trabajando. Hasta el amanecer. Ahí está. Me van a dar el resumen del día. Oro ganado 900. Me van a quitar 273 gramos. Salario de trabajadores ahí. ¿Pero estoy ganando plata con los trabajadores yo? A mí me parece que no me están sirviendo. No sé, le voy a asignar la otra máquina. A ver si así hace algo. Creo que le di la excavadora grande. La chiquita en realidad le quiero dar. Toma la chiquita entonces. Porque de verdad, si no me sirve lo despido. Así es corta. Encendemos. Por acá también. Y tocará llenar los 6 baldes nuevamente. Vamos allá. Qué difícil se me está haciendo conseguir una pepita de 400 gramos. Hay que tener mucha suerte. 99. Apagamos. Dejamos balde. Ponemos el segundo. Voy por el tercero. Vamos con otro balde. El cuarto. Ojo, pepita de 380 gramos. Es menor que la otra, pero sigue siendo mucho igual. Ya estamos a un 97% del balde. Vamos a cambiarlo. Estamos en el quinto. No, combustible bajo ya. ¿En serio voy a tener que venir a cargar la excavadora? Bueno, lleno este balde y lo hago. 98, yo creo que lo voy a ir apagando así. Y ponemos el último. Ahora lo que tendría que hacer es ir a buscar el tanque de combustible. No, se me rompió la camioneta. Depósito de combustible vacío. ¿Hola? ¿Y cómo lo arreglo? Ah, acá está. No, le tengo que reemplazar esta parte. Me voy a tener que ir a pata para hacerlo. No me la puedo creer. Eh, bueno. Es el precio por estar jugando un videojuego que tiene bastante realismo. Si no me equivoco, las cosas de la camioneta están de este lado. Esto es, mirá. Ah, puedo comprar uno reforzado. Voy a comprar uno reforzado. Ya que estoy de pasada, me parece que voy a ir con el herrero para fundir algo. Así, 567 para fundir. Y bueno, yo me voy. Después cuando vuelva el herrero, lo agarro. El herrero ya terminó con el oro, pero yo estoy a mitad de camino, más o menos. Un oso ha atacado la parcela y ha roto un cable. Pero estoy teniendo la peor suerte en este gameplay. Andás a ver qué cable rompió. Le ponemos la pieza que le falta a la camioneta. Le voy a cargar un poco de combustible. Listo el pollo. ¿Qué es lo que rompió el oso? Un cable, dicen. Oh, uno chiquito. Justo, pero justo, tengo uno adicional acá. Así que oso, en tu cara, ya lo reparé. Centro esta cosa en el tanque de combustible, de esta forma. Y me dirijo con la grúa para cargarla. ¿Llegará? Creo que sí. En efecto, sí llega. Ay, no lo va a alcanzar a llenar, en serio. Ok. Tengo que ir hasta la ciudad a llenar esto. Además de cambiarle la rueda que tiene rota. Voy a dejar la camioneta por acá. Quiero ir con el herrero para seguir fundiendo oro. Y además, agarrar el lingote que había dejado. Ponemos a fundir más. Excelente. Ya tengo el otro acá. Me voy a comprar la rueda que está rota. De camioneta, de remolque. Uy, estas son reforzadas. Nada, voy con estas. La reemplazamos por esta. ¿Cómo la pongo? Capaz con una de mis herramientas. ¡Ah! ¿En serio? ¡Ay, sí la puedo sacar! ¿Cómo? Usar el gato. No me digas que también tengo que comprar un gato. ¡Acá está! Ok. ¿25 dólares nada más? Me pido dos para esto. Vamos a agarrar uno. Lo sacamos de acá. Y a ver si entra. Oh, ahí está. ¡Ahí está! ¡Por fin! Agarramos la nueva. La colocamos. Con mi herramienta le ponemos los tornillos. Y listo. También quiero investigar para qué es esta otra herramienta que dice analizar las piezas. ¿Cómo es esto? Ahí va. La resistencia actual de la rueda del remolque es de 90%. Bueno, está bien. Estas ruedas no las puedo ver. Sí las puedo ver. Del 21. Del 9 se está por romper. Del 73. Y esta del 77. Las de adelante las tengo que cambiar ya. Voy a bajar el gato. Lo agarro. Lo voy a colocar en la camioneta. Y ahora se puede chequear. Durabilidad 100%. Y acá... ¿No me dice? Bueno. Esta nunca la vamos a saber. Ya me voy a comprar ruedas para camioneta. Acá. ¿Cuántos salen? Uf, bueno. Me va a salir 1000 dólares más. Activamos la linterna. Sacamos la rueda. ¡Upa! Y alguien quiere trabajar para mí. Después voy a ver eso. Quitamos esta rueda. Ponemos una. Ahí va. Coloco los tornillos. Ahí está. También la quiero sacar. Para casa. Excelente. Y ahora muchachos. Hacia el banco. Simplemente quiero vender mis lingotes de oro. ¿Uno solo tengo? Claro, porque el otro lo tiene el herrero. Me olvidé de ir a buscarlo. Eh, da igual. Con 26.000 dólares me alcanza. Llegamos a la gasolinera. Quiero cargar el tanque. Todo lo que dé. 2700. Ok. Está caro. La camioneta también puede ser cargada. Por 20 dólares. Me parece bien. Y ahora sí que nos vamos. Algo que quiero ver es cuánto sale alquilar una máquina. La quiero probar. Esta barredora. ¿Cuánto está? Uf, miren lo que vale. 147.000. ¿Y alquilarla? Ay, no. 6.000 dólares vale alquilarla. Ni ahí. Me voy rotundamente. Dejamos todo lo más cerca posible. Y quiero ver quién quiere trabajar para mí. Especialidad observador. Ne, ni ahí lo contrato. Medio que los trabajadores no me están sirviendo de mucho. Prendemos maquinaria. Hay que seguir trabajando. Ya está muy de noche. No me gusta que está así. Esta cámara por ahí me sirve un poco más. Opa, ya estamos al 100%. Ah, no hay más combustible. ¿En serio? Pensé que lo había cargado. Con razón se había parado. Ya casi que no puedo cavar más por acá. Agarramos el sexto balde y lo procesamos en esta máquina de por acá. Que empieza a funcionar. Lo sigo con otro. Lo mando a esta otra. Esta que empieza a funcionar. Y así. Ya tenemos todo. Lo único que falta es saber cuánto oro nos da finalmente. Veamos. 946 gramos. Casi un kilo. Excelente. Sigamos cavando entonces. Cambiar de posición significa perder muchísimo tiempo. Por eso no lo hago a cada rato. Sacamos balde. Y metemos otro. ¿Las boquillas de la planta de lavado de móvil han sido destruidas? No me la puedo creer. ¿Otra cosa que se rompió? Nah, eso. A ver, voy a inspeccionar todas las piezas que pueda. Esto. Está al 2%. Ya el día se terminó. Salario de trabajadores 801. Tierra mineral procesada esta. Me gané esto. Ok. Vamos a retirarla con esto. No. ¿Con la llave? Sí, con la llave sí. ¿Ya la puedo agarrar? Excelente. Voy a revisar si hay otras cosas rotas. ¿Qué pasa? Me llevo esto. Está muy, pero muy oscuro. Parece un juego de terror ya. Esto, por ejemplo, está a un 89%. Me parece que todo lo que es maquinaria se puede llegar a romper. No, mirá donde me metí. ¿Los dientes de la excavadora se pueden inspeccionar? ¿Uno por uno? 94. 94. Sí, están todas a 94. ¿Y de mi excavadora vieja? 98. 98. Por acá parece que esto es lo que se puede romper. Está a un 97%. Y de acá, esto otro. Que está a un 90%. El generador a un 35. Esto se puede llegar a romper. ¿Cómo se llama? Radiador del generador. Bueno, voy a comprar una de esas cosas también. Prendamos las luces porque está súper mega oscuro. Retiramos el lingote que tenía nuestro herrero para nosotros. Y ahora vamos a comprar los repuestos que teníamos pendientes. En primera instancia, esta cosa. Tiene que ser una varilla larga. Poquillas reforzadas. Si no estas. Nada, me compro las normales. Luego, radiador de generador móvil. El reforzado no está mal. Me voy a comprar un reforzado. Me voy en una escapadita al banco para vender el lingote que acabo de retirar. Ya con eso voy a tener un poco más de dinero. Este es. Vender. 40.000 dólares en total. Y nos vamos. Dejo la luz de la camioneta para tener más iluminación en total. Me agarro esto. Lo pongo acá. Eso es. Y al generador cuando se rompa le pongo esto. Por acá. Despacito con los pozos. Pongo esto acá. Cargamos. Y sigamos trabajando. Hace cuánto no me toco una pepita gigante. El objetivo de este video es conseguir alguna de al menos 400 gramos. Pero nos falta todavía. La última fue de 380. Y la más grande de todas de 388. Voy a cambiar de balde. Oh, sí. Está saliendo el sol. Por acá. Voy a ir directamente al campamento porque quiero despedir al trabajador que tengo. Me está quitando dinero y no está haciendo nada. Chao. Y seguimos cavando. Ya tenemos unos 3 baldes. Genial. Ahora más que nunca siento que manejo la grúa como un profesional. De verdad llegó un punto que lo estoy haciendo demasiado rápido. Ni una pepita grande todavía. Ojo. Oh, y la notificación de que está lleno de mineral nada más. Me ilusioné demasiado. Dios. Una pepita te pido. Vamos 5. Me queda uno nada más por completar. Ojo. Oh, what? Pepita de 529. Yo quería una de 400 y me dieron una de 529. No me la puedo creer. Es literalmente la pepita más grande que me dieron hasta ahora pero por creces. What the fuck? O sea, no me dan una pepita hace años básicamente. Tan solo con esa cantidad de oro que nos dieron son 20.000 dólares. O sea, es como si hubiésemos encontrado un fajo de 20.000 dólares en el suelo. Qué locura. A este paso muy seguramente vamos a poder cambiar nuestra maquinaria a una muchísimo mejor. Pero eso no sé si lo vamos a hacer en este capítulo. Estoy grabando hace muchísimas horas por eso. Ahí. Le dejamos todo acá arriba. Este es el sexto balde. Pero me interesa agarrar un séptimo. Por primera vez. Perfecto. Ya estamos terminando. Cortamos todo. A esto lo encendemos. A esto también. Lo esperamos. Lo tiramos a la mesa vibradora. Que siga. ¿El separador de maquinaria se cortó? Ah, porque se cortó el suministro de agua. ¿Qué pasó? Por acá yo veo que está todo bien. Voy a cambiar el filtro. Esto también está cortado. Se re buggeó. Ya que estoy me muevo de acá, ¿no? Justo cuando estaba por ver todo lo que había ganado. Espera, a ver. Ahí tengo agua. ¿Funciona? Ahora sí. Se ve que lo desbuggeé. Este juego está muy loco a veces. Todo funcionando nuevamente. Seguimos metiendo baldes. Este separador de oro me va a tirar los datos. 325 de oro. Voy a ir sumando, ¿eh? Recordemos. Ya 300 de oro me dieron. La mesa vibradora ya termina. Y 690 de oro. Más 300. 300 y pico, en realidad. Me dio un total de más de un kilo de oro con 7 baldes. No está mal. 4 gramos de oro. Genial. Si es que este video recibe mucho apoyo como en los anteriores capítulos. Voy a intentar comprarme toda esta parcela que ven por acá para que no me quite el 30% cada vez que acabe el día. Y así me termine convirtiendo en el rey del oro. Pero bueno, por ahora lo que voy a hacer es agarrar este balde de magnetita. Lo voy a tirar al remolque. Porque sí, vamos a ir a vender todo lo que recaudamos hoy. Tiramos toda la magnetita acá. Lo llenamos hasta un 3%. No debe ser mucha en realidad. Ahora mismo tengo 40 mil dólares. En el anterior episodio logramos recaudar hasta 120 mil aproximadamente. Vamos a ver si ahora me acerco más o menos a esa cifra. Primero, quiero vender la magnetita. A ver cuánta recaudé. Eso es, que caiga toda. 40 mil de magnetita. Ok, eso es dinero. Vayamos a la herrería. Fundamos así. Excelente. La magnetita, si la vendo toda, me dan 10 mil dólares. Pero me parece que antes de venderla voy a mejorar al herrero para que me baje el coste por fundición de oro. El resto de magnetita la vendemos, da igual. Son 1.361 dólares. Agarramos el lingote, lo dejamos acá. Ponemos a fundir otro a ver cuánto nos cuesta. Como 400 o 300 dólares menos. Segundo lingote, supuestamente ya está. Excelente. Lo dejamos en el suelo, da igual. Sigamos fundiendo. Tercer lingote, ya está. Vamos con el cuarto. Creo yo que va a ser el último. Estos otros lingotes los tengo que llevar a mi camineta. Uh, la había dejado prendida, cierto. Cuarto lingote, lo tenemos en nuestra mano ahora mismo. Y no sé si fundir lo último que me queda. Bueno, sí, ya fue. Me quedé en cero de magnetita y en cero de oro. Ahí están los cuatro y me falta el quinto que es chiquitito en realidad. Los llevamos a la camineta y nos vamos. No tengo ni idea cuánto dinero podemos llegar a tener después de todo esto. Vender lingotes, todos más o menos a 21.500. Ok, nos falta nada más uno. Y tenemos 130.000 dólares. Un poquitito más del monto que conseguimos en el anterior capítulo. Pero la diferencia ahora es que la excavadora grande ya no la tenemos que alquilar y la tenemos completamente para nosotros. Así que bueno chicos, no se olviden de dejar su like y su comentario para más capítulos de este juego. Y sin nada más que decir, me despido. Chau. Chau.